¡Hola! ¿Qué tal, majes y majos? Soy Jotago Acrobatel, bienvenidos a un nuevo vídeo de la lista de revolución de Metal Gear Solid Bosses. Estamos acabando en Metal Gear Solid 3, nos queda todavía un poquito, pero es lo mejor. Vale, vamos a luchar ahora contra Bolgin, es el primer boss que nos deja usar CQC contra él, que no es el único, pero sí el primero. Por ejemplo, bosses como The Pain eran inaccesibles, no podías, obviamente, hacerles CQC, pero por ejemplo The Fear, The End, The Fury, sí podías llegar hasta ellos y golpearlos 1, 2, 3, pero no hacer CQC. Bolgin es el primer boss con el que podemos hacer CQC, y la verdad es que es una pasada. Vale, vamos a él, nivel de dificultad difícil, de manera no letal, MK, Mosin, pero sobre todo mucho CQC. El hecho de estar cerca de él, impide que haga ciertos ataques, por ejemplo, hay uno que te tira un montón de balitas, ese quita mucha vida, y estando cerca de él, pues nos conviene porque lo evitamos. Guardé en tres secuencias, y me olvidó después guardar justo con el boss, que es como normalmente lo hago, pero vamos, empieza ahora enseguida. Y aquí estamos. Vale, veis que voy con mantenimiento, es más o menos porque nos pasa algo como con granin, cuando tenemos que entrar a buscarle en el laboratorio, pues bueno, usamos un informe científico y entramos tranquilamente. Que por cierto, Antonio, si es normal, no sé, pero al menos a partir de difícil, si vas con un uniforme, perdón, camuflaje facial, sí que te pillan. Entonces, lo mismo que científico, pero para la engara ahora, usamos el de mantenimiento, y por cierto, me encantaría hacer el boss con este uniforme, que es una pasada, es que está hecho para la... En fin, bueno, es verdad que del personaje de quien es, a lo mejor no nos gusta mucho, pero es un pedazo de uniforme y me gustaría hacer el boss así. Pero pasa una cosa, científico, oficial y mantenimiento, te bloquean el uso de armas y te bloquean el CQC, no podemos luchar tranquilamente, así que una pena, pero bueno. El de infiltración, este sí que sería un pedazo de uniforme para el combate, pero lo vamos a reservar para quien se lo merece realmente, que es de boss. Es una especie de uniforme negro, como el de boss, pero en negro, algo así. Por cierto, por si alguien todavía no lo supiera, este uniforme se consigue en la taquilla, en la que dejamos a Raikov, obviamente una vez después de volver a Grozny Grad, habiendo perdido el ojo, volvemos y en esa taquilla estará, tenemos que ir antes de colocar los C3 en el hangar, porque cuando colocamos el último C3, empieza secuencia cinemática, bosses, bla bla bla, el juego ya se desarrolla y no podemos volver. Así que antes de colocar, al menos, antes de colocar la última C3 en el hangar, volvemos a la taquilla de Raikov y conseguimos el uniforme de infiltración. Vamos a luchar de negro, porque no hay vegetación, no hay agua, luchamos de negro y se ha acabado. Mochila, nos quitamos C3, pañuelo y puro gas, eso se podría usar, pañuelo y puro gas, pero no me gustan mucho. Acá, en ese top 3, no la vamos a usar, pero bueno, Mosin Nagant. Y una cosa que se me olvidó con The Fury, vamos a usar la detonadora, se me olvidó usarla con él. Vale, pues vamos para allá, quitamos silenciadores, bajamos zoom por manía, bajo zoom de la Nagant y vamos a volerlo. Por cierto, curiosidades, si tiramos una rana arborícora, a Volgin se le hace culete mantequilla, porque le tiene miedo a la lluvia, digamos, al agua, con el uniforme que tiene, se comprende. Y la otra cosa era una seta luminosa, que en los ataques eléctricos se desvían a la seta luminosa. Vamos. Vamos, capetón, no haces nada y ya te hago yo. Quieto parao, muchacho. Mientras él hace capullito, antes de que se nos olvide, disparamos a la Kero Kero. Y si nos da tiempo, a su nuca. No os ha dado tiempo. Seguimos. A veces se gira solo, me da una rabia, sobre todo en Peace Walker, me pasa mucho que se gira solo cuando voy a hacer CQC. Vamos a aprovechar, yo que sé, con esta por ejemplo, supositorio. Mientras está en rayos, no lo tocamos. Podemos obligarle a hacer cierto rayo sacando el arma porque él quiere jodernos. Ahora os explico. Dame un segundito. Ah, mira, ya está. Lo que pasa es que nosotros cuando sacamos un arma, él tira el rayo, lo forzamos porque cuando nos da, aparte que nos quita mucha vida, nos hace estallar todas las balas del cargador. Una putadilla. Si lanza el rayo, desequipar por si acaso os da. Y esta secuencia mola porque dice, Ocelot, haz lo que a mí me da la gana. Y dice, Ocelot, no me vaciles. Dice, disparale. Y pasa de su calavera. ¿Qué pasa? Que tiene que hacer su propio combate. Como dijo The Boss, fight like a man in ball gym. Vamos, segunda fase. Este ataque es nuevo de la segunda fase. Tira un montón de balas, pero con que estemos tumbados, lo evitamos. Vamos a ver si no consigo... Ese ataque me toca muchísimo la moral. Podemos pararlo haciéndole, en fin, la ruleta le obligamos a bloquear. A ver si... No. Como se pone con rayitos. Nanay, nanay. Ahí podemos someterlo. Y a ponerle un supositorio. ¿Para qué pongo zoom? No lo entiendo. Manías. Dos, tres. Desequipamos. Esa patada, como veis, no nos quita vida. No es un problema. Cuando está tan lejos, el problema es esa ráfaga. La bloqueamos haciéndole esto. Que nos dé la patada nos da igual. Que carga energía casi que es hasta un favor si nos da tiempo a darle. Ahí le hemos dado. Ya casi está, la verdad. Nos tumbamos. Voy a volver a tirar una detonadora. No estoy seguro. No, no le ha afectado. Ahora él va a hacer un golpe físico. Aprovechamos para hacerle CQC. No, no lo va a hacer. No, creía que era el otro ataque. Levántate, hombre. Creía que era el otro ataque y pretendía esquivarlo. Vale, ahora sí que lo podemos pillar. Lo lanzamos, por ejemplo, hacia atrás. Y, por ejemplo, como ya le he dado varios tiros, lo que podemos hacer también es eso. Para que lo veáis. Aprovechamos. Cuando lo tiráis así, él se levanta con rayos. O sea, es un tiro y salir porque se levanta con rayos y nos quita vida. Si nos ponemos un arma, provocamos que él tire el rayo, pero tampoco lo quiero provocar. Ese ataque también es el segundo ataque nuevo. Lo podemos bloquear igual que la ráfaga. Simplemente chocando contra él, lo obligamos a cubrirse y detiene el ataque. Este es. Este te agachas y no te va. Ahí lo tenemos. Venga, hombre. ¡Ay! Pretendía pararlo. Pues yo diría que se va a acabar ya. Si le doy, diría que se acaba ya. Ahí lo tenemos, ya se ha acabado. Por cierto, su uniforme. Por ponernos, ¿no? No nos lo vamos a poner. Por vacilar, más que nada. Que debe ser de Guerra Fría. Pues algo. Este es su uniforme. De manera no letal, lo conseguimos. Es un boss que quita mucha vida. Difícil. Y... Y hay que tener cuidado con su rayo y su ráfaga. La ráfaga de disparitos, conviene bloquearlo para que no nos siga dando porque quita mucha vida. Te da tres veces y te ha quitado toda la vida si es que no te ha matado. Por cierto, trofeo. Y bueno, pues eso. Que la verdad es que haciéndolo todo a CQC y sobre todo estando cerca de él para evitar ataques, como digo, como el de la ráfaga. Son los consejos que daría yo. Y ahí lo tenemos. Ahora vienen, pues... Las secuencias en... Se ha cortado, pero no pasa nada porque ahí sigue. Ahí lo tenemos. Digo que ahora vienen las secuencias en moto que también las voy a grabar. Pero las voy a grabar al tuntún. O sea, no voy a... No voy a hacer las nole tal y tal. Eso lo haré en una partida que yo guarde. Pero para el vídeo lo voy a hacer ahí en plan a matar por adrenalina. Como por ejemplo con la unidad de Ocelot en Socroveno. Y bueno, eso. Esperad que no vaya a ser que me arrancan los derechos de autor. Y bueno, pues si os ha gustado, like, comentar, favoritos. La suscripción al canal es totalmente gratuita. Y además de YouTube, estamos en Twitter, Facebook, Twitch, Ask.fm. Y bueno, si os mola mucho Metal Gear Solid. Aquí estamos. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Metal Gear Saga de Deokoyima. Y bueno, si os mola todo este rollete, yo espero veros en próximos vídeos. Majas y majos. Y con Dios. Sí, sí, con la moto vamos a ir. Con la moto. ¡Vamos! 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 ¡Andros!